Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho que no hacía un vídeo en Facebook, pero como hemos hecho la nueva reconversión de Hablemos de Gol, Hablemos de Gol 3.0, pues quería explicarlo de lo que va a ser, a partir de ahora, lo que va a ser convertir en el blog. Se va a convertir en una newsletter. El blog sigue estando en vivo y no va a desaparecer, pero quería explicarlo en un screencast para que vierais todo de lo que se compone en la newsletter, para lo que no hayáis podido verla. Y os animo a que os suscribáis, después os daré el enlace para que lo podáis hacer, pero antes os voy a explicar todo el contenido que he mandado hoy en la newsletter. Primero de todo, ¿por qué lo cambio? Cambio el blog a una newsletter con una sencilla razón. En primer lugar, porque en los tres últimos meses he hecho dos o tres artículos que no me han gustado, que han sido como de relleno, y quería hacer una cosa con mucho más valor. Entonces, por eso me he decidido hacer una newsletter para compartir mucho contenido del que me dejo sin compartir, porque al final solo escribo un artículo a la semana. Así que voy a quitarme el compromiso de hacer un artículo a la semana, pero lo cambio por hacer una newsletter semanal con la mejor selección de contenido de golf que exista. De verdad, ¿eh? O sea, sin miedo a equivocarme, va a ser la mejor newsletter de selección de contenido de golf que exista en el mundo. Lo voy a explicar un poquillo, como ha sido la primera, que se lanzará todos los lunes a las 9 de la mañana, sin excepción, mejor contenido de golf. Después hablamos de las opciones de patrocinio para no rayaros demasiado. Vale, todas las newsletters llevarán el mejor contenido de la semana. En esta semana he decidido que el mejor contenido ha sido un e-book gratuito que ha sacado Sotoscope, ¿vale? Aquí, si pincháis aquí o pincháis en descargar aquí, veis el vídeo sobre, perdón, el e-book sobre las 10 estrategias para evitar los errores en 2020. Súper interesante, el vídeo Sotoscope. Después, lo divido en dos secciones de contenido, a lo mejor hay tres en un futuro. La primera sección de contenido será la sección que he llamado Golf Edge, que es sobre tecnología. En este caso, hablo de NextLinks, cómo quiere revolucionar el entretenimiento del mundo del golf. Siempre podéis ampliar con un ver más. Toda la información es ampliable en el contenido. ¿A qué voy a decir los titulares? Para que sepáis cómo es esta primera newsletter que se ha mandado hoy, 4 de noviembre, a las 9 de la mañana, a todos los suscriptores. Seguimos con contenido, que es cuando ves el golf de otra forma, el famoso golpe que ha pegado Google Watson, hombre, con la gente que haya visto, que pegó en el Zozo Championship. Aquí tenéis el vídeo para poder ver la secuencia completa. Después, una noticia muy interesante de la Federación de Gol de Madrid, que puso en su página web sobre cómo desvelaba el secreto de John Rahn para ganar varias veces el Open España consecutivo. El anuncio que hace Nissan sobre su tecnología ProPilot, que utiliza una bola de gol para explicar cómo es el ProPilot, pues aquí le vais a poder ver también el vídeo. Es un vídeo de YouTube y es realmente una flipada que podéis ver. Después vamos a artículos un poco más técnicos. Os aviso de que los artículos pueden ser en castellano o en inglés. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar el mejor contenido, sea del idioma que sea. Muy fácil para la gente que no hable inglés o que se le cueste leer el inglés. Si tenéis Google Chrome como navegador, pues hay una opción que pone traducir el contenido y lo traducís al idioma que vosotros queráis o lo veis en original. O sea que no hay excusa para ver el contenido en inglés en ese sentido. El siguiente sería cómo afecta la temperatura de la bola a su rendimiento. Después, este paso rápido, para que os suscribáis, que es el pad de Tiger. Seguimos después con Tiger también, como en un vídeo en el que sabe cómo pegar una bola alta y una bola baja. Y después también dice la secuencia de cómo él lo hace. VGT presenta la nueva Estability to Shad, que es la famosa varilla que se está poniendo de moda, que probamos este año con el Event Roll Limited Edition by HCC. Es la clásica varilla esta que es como de grafito que se pone en los padders. Pues bien, han hecho una nueva varilla. Después, si quieres jugar el programa del Waste Management Open, pues te tienes que sacar sin mil pavos y aquí te explico lo que incluye. La revista, que para mí es una obra maestra, que me he comprado el número 6, que la veis aquí al final. A ver, aquí. Aquí está la revista Caddy número 6, que es justo esta que estáis viendo ahí, que es una obra maestra de publicación. Y después, la siguiente sección, que se va a llamar The Garage, que es enfocada al material de golf, ya sea en palos, bolsas, todo lo que salga de nuevo material, en el que sacamos el Event Roll nuevo, el R10, el Opac y los tres nuevos drivers de Mizuno en esta semana. El ST200, el ST200X y el ST200G como contenido de la semana. Después, una opción en la que voy a poner campos de golf misteriosos poco conocidos, como el Lausonia Golf Club, que son los campos que yo creo que debe conocer la gente que son muy poco conocidos. La foto de Fribe Golf. Y la última sección, en la que he llamado No Todo Es World, ¿no? En la que voy a poner el mejor libro de la semana, el podcast, la canción, el gadget y la serie. En esta ocasión, el libro mire que importa, el podcast del Kaizen con Jaime Rodríguez, la canción Chris Isaac with Kirk Gaines, el gadget y los el podcast, como lo veas de otra forma, y la serie Piqui Blanders, ¿vale? Vamos con las secciones de patrocinio, que me estoy enrollando demasiado. Hay tres secciones de patrocinio, voy para arriba. La primera es el banner principal, ¿vale? Todas las personas interesadas, empresas, marcas interesadas en patrocinar esta newsletter, que saldrá una vez a la semana, todos los lunes a las 9 de la mañana. Tienen tres opciones, una que es el patrocinio del banner principal, un banner de 560x312, el patrocinio de la sección Golf Tech, en este banner de aquí, en vez de que ponga Golf Tech, aparecerá el contenido de la marca, la empresa o la que sea que quieran patrocinar y personalizar. Y después, la parte de Garage, que después de mandar la newsletter, pues en cinco horas, ya tengo un patrocinador, un sponsor, que ha cerrado tres meses. O sea, que veáis un poco, no voy de coña, para que veáis un poco la potencia que tiene esta newsletter, que en menos de cinco horas hemos conseguido cerrar un patrocinador para tres meses, para patrocinar esta sección de contenido de material de Golf, ¿vale? Así que nada, espero que os guste mucho. La verdad que le he puesto mucha ilusión. Muchísimo contenido, muchísimo contenido interesante y cosas que de verdad os van a gustar. Todas las semanas hay nuevo contenido de Golf superinteresante en el mundo del Golf y yo voy a estar aquí para contároslo y ponerlo y que podáis ver el mejor contenido. Así que recordad, esto es HDG News y que se me olvida, el enlace, por cierto, para suscribiros, ¿vale? El enlace para suscribiros, lo voy a poner aquí, voy a poner, no, perdón, aquí, vamos a ver. El enlace para suscribiros es hdgnews.carrd.co, hdgnews.card, con dos R's y una D, punto C. Ahí podéis suscribiros. Si veis que no tenéis opción o que os dé algún fallo, que he visto que está dando algún fallo, me mandáis un email a verjg.gmail y os hago la suscripción. Así que nada, un placer y espero que os guste muchísimo. Chao, 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 chao.